Ay hombre Aunque tenga de todo vida por doquier Me acuerdo del ayer cuando no tenía nada Ay hombre Ay desde el día que llegaste que te conocí Te brindé mi nobleza y te di el corazón Y hoy que lo tengo todo que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Ay te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noé Pueden venir huracanes, que no tengo miedo Y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Yo quiero saber dónde están los parranderos, dónde están Eso sí Vamos compadre mío Y que viva toda la gente de la DIAN Un aplauso para ustedes mismos, bien fuerte, bien fuerte Ay mamá El otro año los estaré visitando Para ustedes a mí Ay la nobleza del hombre es un alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza y la fama no viven en mí Porque así como llegan, así mismo se van Ay hombre Tú mi amor me conoces como he sido yo Con los pies en el suelo humilde soñador Ay solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Ay te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Ay te regalo mis canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Ay pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noel Ay pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mis canto, mi risa y mis alegrías Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mis canto, mi risa y mis alegrías Ay te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Y que este 2023 sea de bendiciones para todos, para todos, para todos Que Dios me lo bendiga todito 2023, el año bueno en nombre de Dios Y el aplauso es para ustedes en esta bonita tarde